Tras la muerte de Monseñor Hipólito Reyes Larios, el pasado 8 del presente mes, quedó vacante el Obispado del Arquidiócesis de Jalapa, por lo que el Papa Francisco designó al arzobispo de Papancla, José Trinidad Zapata Ortiz, administrador apostólico del Arquidiócesis, informó el vocero católico José Manuel Suazo Reyes. La mañana de este 17 de agosto de 2021, la Nunciatura Apostólica a través de la Secretaría General del Episcopado Mexicano, dio a conocer que el Papa Francisco nombró al administrador apostólico sede vacante del Arquidiócesis de Jalapa hasta el nombramiento y toma de posesión del nuevo arzobispo a su excelencia Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz. Es así que desde este día Monseñor José Trinidad Zapata Ortiz funge como responsable del Arquidiócesis de la capital del estado hasta que el Papa designé al próximo obispo de Jalapa. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Salud.